mayor que tenéis cines en versión original no solo existen fuera de islas hay una ley que nace salió en el 93 y no se pueden ver películas en versión original si vives en una isla si es una isla y el diámetro o sea de punta a punta de la isla son menos de 112 kilómetros no puedes ver películas en versión original es ilegal te busca la policía meten porrazos